¿Recomendarías Secatec? Siento. La verdad, cien por cien. Me voy sorprendido. Un día a día creo que sorprendo más de lo que es Secatec, como es empresa personal, que es la más impresionante y recomendaría, sí. Aparte de enseñarte, brindarte en el sentido de persona, en la calidad, eso está muy bien y recomiendo. Como persona, unos crápos que te brindan siempre, se abren la voz, que marcan un muro, siempre puentes que te abren, lo mejor posible. La verdad, sin palabras, ¡casta! Hola, yo soy el jugador de fútbol. Vivo acá en Montevideo. Hay que estudiar. Primero que nada, estudiar. Siempre pensando en el futuro, en el día después que queda de escuela, y comenzar la carrera muy corta. La vida sigue. La carrera de fútbolista son 20, 15 años. Los años pasan y no recuperás ese tiempo corto que podés aprovechar. Tenemos la oportunidad de la mutual, que nos da una herramienta. Sirve, hay que aprovecharla. No, siempre se lleva. Por eso siempre es mejor aprovechar la educación, primero que nada, porque hoy en día es la meta que te ayuda en todos los sentidos, sea buscar trabajo, sea afrontar la vida. El estudio, si puedes llevarlo, siempre lo mismo. Lo que te guste, lo que te gusta hacer, después sea un trabajo, sería la idea. Te capacita para el trabajo, pero es la autoconstrucción, que mucha gente viene acá. Por eso, te brindan al 100%. No me imaginaba tanto como era hablarle, le sorprendí un poco. Aprendés todo. Son cursos buenos, intensivos, y de tremenda oportunidad. Estaré con todo y el día de mañana, Dios quiera, autoconstrucción y a futuro, y espero la oportunidad, siempre bienvenido. Siempre hay que estar en los pisos de la tierra, que cada vez sea mejor, ¿no? Hay más gente que pueda aprovechar esta oportunidad. Es cuestión de aprovechar. Aprovechar lo más que pueda. Estudio siempre a la parte de los pisos. Estudio siempre a la parte de los pisos. ¡Athý sjúr열! Estudio siempre a la parte de los pisos. Estudio siempre a los pisos.